El Diccionario es la primera obra escrita por Manuel Calzada. Es un texto que permite una apuesta en escena muy elaborada, llevada a cabo por Enrique Singer, porque la dramaturgia es muy elaborada y tiene la coherencia de María Moliner. Es una obra muy interesante porque focaliza o pone énfasis en un aspecto que debe ser una tragedia para alguien que fue una intelectual, María Moliner, y es un deterioro cerebral, una enfermedad neuronal terrible de deterioro, de pérdida de memoria, gigantesco. Finalmente la obra la escribió un psiquiatra, es una obra interesante y al mismo tiempo muestra ángulos de la pasión que tuvo esta mujer. Una mujer dedicada a la palabra, que pierde la palabra. Una mujer que dedica su vida a ser un compendio de palabras. Las palabras son su mundo y su mundo son las palabras. Y al final de la vida pierde los nombres, los sustantivos, pierde la palabra. María Moliner es como una rara avis, porque escribió el diccionario y lo debió empezar en el año 49-50, lo debió concebir tres años, dos, una obra de esta magnitud no se concibe en tres minutos, lo empezó por los años 49-50, estuvo 15 años y lo hizo sola, sola, absolutamente sola. También es cierto que en aquella época no había ese sentido, y menos en las humanidades de trabajo colectivo. Y es un diccionario, además, muy moderno en su concepción, que privilegia el uso, no lo que está bien dicho o mal dicho, sino lo que se dice. Tiene el diccionario de María Moliner, tiene información gramatical que no aportan muchos otros diccionarios. Estrenada en julio de 2016, el diccionario se presentará todos los martes hasta el 4 de julio en el Colegio Nacional. Quiero entrar en la jubilación por la puerta. Quien organiza este ciclo es Juan Villoro, y él coordinó el mecanismo de comentaristas, invitó a miembros del Colegio Nacional que están interesados, sea en la figura de María Moliner, sea en la obra de María Moliner. Va a haber cuatro representaciones. Es un marco privilegiado el Colegio Nacional para representar una obra como el diccionario. Al término de cada representación, se lleva a cabo un diálogo con miembros del Colegio Nacional e invitados especiales. Con información de Salvador Perches Galván, Noticias 22.